Nos encontramos aquí en pleno Parque Urquiza, más precisamente en la Calecita, porque la Calecita del parque cumplió 48 años. Y vamos a hablar con Martín Parkinson, que nos acompaña. ¿Cómo estás Martín? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien. Gracias por visitarnos y estar festejando en estos momentos la alegría que es de los niños, 48 años de vida, girando nuestra Calecita, que tiene un prócer que fue Don Noni, se llamaba la Calecita Don Noni, y que bueno, él ahora en este momento ha fallecido, falleció en el 2016. Y bueno, él siempre dijo que tenemos que continuar esto, que es la alegría de los niños, la alegría de los abuelos, la alegría de los padres. Pero bien, lo estamos siguiendo y estamos haciendo el esfuerzo, trabajando, y más para la alegría de los chicos, ¿no es cierto? Continuando con esta tradición por la que han pasado muchísimos niños, hemos pasado muchos cuando éramos chicos aquí por la Calecita, con muchas historias también, alguna anécdota, me imagino, muchísimas que habrán quedado en el camino. Sí, por supuesto, la anécdota que tenemos es cuando veníamos, cuando éramos chicos, nuestros abuelos, nuestro papá, que veníamos, la única infancia que teníamos era la Calecita, venir al parque, jugar a la pelota, jugar a las hamacas, te digo más, algo chistoso, hasta jugábamos a la bolita y esperar a que Don Noni abriera la Calecita para entrar, y bueno, y él tenía ese amor y esa alegría que daba por todos los niños. La emoción también de saber que cuando éramos chicos veníamos como niños, y muchos ahora como papás trayendo a sus hijos. Por supuesto, muchos padres siempre me dicen, Martín, continúa con la Calecita, porque la Calecita es sano, es el amor de los niños, bien, llena de emociones. Y bueno, gracias a Dios, a la familia, a la gente, seguimos continuándolo, esto ya porque es por tradición de nuestra familia, queremos seguirlo, queremos seguirlo hasta que, bueno, nuestros hijos digan, bueno, hasta acá llegamos, pero el amor de los niños no lo hemos abandonado. ¿Qué días abres la Calecita? Bueno, la Calecita la estamos abriendo ahora en tiempo de vacaciones, de lunes a domingo, siempre de tarde, de 18 a 22 horas. Los fines de semana siempre extendemos un poquito más, hasta las 12 o 23 horas, ¿no? Este, pero bien, desde ya están todos invitados, los padres, los abuelos, que vienen a tomar mate acá y suben a la Calecita, disfrutan de la Calecita. Las chicas de los cumpleaños de 15 también, vienen, dan vueltas de la Calecita, y bueno, todo eso te trae emoción y recuerdos lindos, ¿no? ¿Alguna persona mayor te pide de subirse a la Calecita? Sí, por supuesto, sí, 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 sí. Han venido abuelitas, aunque no me creas, de 80 años, 90 años, a subirse a la Calecita. Pedir, por favor, si pueden subir a la Calecita. Sí, yo, es como te comentaba, es una tercera generación que todos lo hemos disfrutado, los chicos que suben a la Calecita, las mamás, los papás, y bueno, y no se quieren ir, y lloran, y lloran, y lloran, y bueno, lloran, y ¿sabés cómo los convencemos? Dándole un caramelito, y se van alegres los chicos.